Top 6 Kylie Jenner sale con Drake para poner celoso a Travis Scott Mis amigas, mis amigos, la empresaria Kylie Jenner y el rapero Travis Scott terminaron su relación de dos años el pasado mes de octubre. Los últimos informes indican que ahora la joven de 22 años se encuentra olvidando al padre de su hija con otro rapero. Se trata del canadiense Drake. Kylie Jenner estuvo en el cumpleaños número 33 del rapero y a partir de ahí varias fuentes revelaron que se les vio muy cercanos y alegres e incluso que estaría surgiendo una química especial entre ellos. Posteriormente Kylie Jenner fue vista en una fiesta de Halloween que organizó el rapero de donde habría salido a altas horas de la noche tras convivir y divertirse con Drake. Se reveló que incluso Drake visitaba el hogar de la empresaria y pasaba el tiempo con ella y con su pequeña Stormi, lo que daba pie a que probablemente Kylie estaría pensando en dar un paso más en su naciente romance. Sin embargo, fuentes cercanas a la magnate del maquillaje de 22 años dieron a conocer que Kylie Jenner podría estar viéndose con Drake con el único objetivo de causarle celos a Travis Scott, de quien se rumora que está saliendo con la modelo John Sweet, con quien anteriormente fue acusado de serle infiel a Kylie Jenner. Las fuentes revelan que Kylie Jenner y el padre de su hija todavía se ven ocasionalmente, pero su relación parece ser más una amistad, ya que su principal interés es darle estabilidad a su hija Stormi. Los informes señalan que Kylie y Travis hablan por teléfono varias veces al día e incluso planean celebrar la Navidad juntos en Houston con la familia de Travis. Esta nueva información desató especulaciones sobre si sería posible que ambos se den una nueva oportunidad. Kylie y Travis fueron captados por primera vez juntos en el Festival Coachella en 2017. Poco después circularon rumores de un embarazo. Sin embargo, los negaron y Kylie, a sus 22 años, dio a luz en febrero de 2018, después de tratar de mantener en secreto su embarazo. El nacimiento de su hija Stormi sacudió las redes sociales. La primera foto donde mostró su manita consiguió 18 millones de me gusta. Kylie Jenner ha apoyado a su expareja en sus proyectos profesionales e incluso promocionó su álbum Astroworld en su influyente cuenta de Instagram. La nueva relación de Kylie con Drake ha causado sorpresa, ya que el rapero es amigo de la familia Kardashian. Durante el cumpleaños número 16 de Kylie, él brindó un show y a partir de ahí han sido muy cercanos. Y bien, ¿crees que Kylie Jenner intenta poner celoso a Travis? Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. También te invito a visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platicaré las notas más polémicas e interesantes del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Joker 2 Joaquin Phoenix cobrará 100 millones de dólares por filmarla. Es oficial. Fica 360, Vaz VLL, Facundo Ledesma, Pompeto M, Ana Isabel Rodríguez, Fernando Serrano, Hermes Vargas Rodríguez, Memo Sasuke, Germán Ernesto Ramos, Nilu 23, Emanuel Tortolay Ugarte, Leo Güell 2404. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.